30 segundos y contando, los astronautas informan de que todo va bien. T-25 segundos. Dios no tiene intención de poner límite a los esfuerzos del hombre por conquistar el espacio. Porque el hombre sabio mira al espacio, sabe que sus dimensiones son ilimitadas. El hombre debe elevarse por encima de la Tierra hasta los límites de la atmósfera y más allá. Pues solo entonces comprenderá por completo el mundo en el que vive. El espacio. La última frontera. La última frontera. Gracias por ver el video.